Tan sabroso como saludable, así es el aguacate. Una fruta que aporta una excelente fuente de nutrientes que te van a ayudar a tener una vida sana. Hoy vas a descubrir lo que le pasa a tu organismo si comes un aguacate todos los días. ¡Comenzamos! Muchas personas lo confunden con una verdura, pero es una fruta tan cremosa que es la única que proporciona una cantidad considerable de grasas cardio saludables. Las cuales ayudan a bajar uno de los daños del sobrepeso, el colesterol malo. Un estudio llevado a cabo por la Universidad Estatal de Pensilvania y publicado en el periódico de nutrición, mostró que un aguacate diario facilita que los niveles de colesterol malo, el LDL, desciendan en personas obesas. Lo que ha podido demostrar ese estudio es que mediante la incorporación del aguacate a la dieta diaria, los pacientes ven descender la concentración de partículas de colesterol elevado. Es necesario contrarrestarlo antes de que forme placas arteriales que puedan obstaculizar el flujo sanguíneo y llegar a producir infartos. Una deliciosa forma de añadir el aguacate como una alternativa saludable puede ser untado en un pan de grano entero tostado. Todos estos consejos lo encuentra también en el Delisano de Soisano con la renovada Cocina Saludable con 200 recetas de cocina. Además, al tratarse una fuente importante de fibra, resulta ser un alimento muy adecuado para mejorar el tránsito intestinal y eliminar los problemas de estrenimiento, asegura Marta Villarino, miembro del Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad de Madrid. Resaltando que es un increíble aliado para contrarrestar riesgo de sufrir una fractura ósea ya que contiene vitamina K, lo que puede ser clave para ayudar en los casos de osteoporosis debido a que es importante para mantener los huesos sanos. Anuado a esto, lo han llamado un alimento del cerebro por ser rico en ácido fólico, un tipo de vitamina B que mejora la capacidad de la memoria. Según estudios realizados por Linus Brown Institute de la Universidad del Estado de Oregon, el ácido fólico, además reduce considerablemente el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. Asimismo, la Universidad de TAPS encontró que comer abacates frescos ayuda a mejorar la función cerebral cognitiva en adultos mayores. Ahora, si desea mantener un cutis joven y saludable por más tiempo, una mascarilla con aguacate es una excelente alternativa natural para brindarle una hidratación y nutrición extrema a su piel. Regálele a su piel toda la suavidad y elasticidad que se merecen. El estrés, el sol, la contaminación y hasta el exceso de alcohol y el cigarrillo pueden hacer que su piel sufra más de lo necesario, aparezcan manchas y arrugas indeseadas. Por eso, su consumo es indispensable gracias a todas sus vitaminas, aceites esenciales que brinda. Es muy rico y fácil de incorporar a la alimentación. Te animo a que lo consumas y compruebe sus beneficios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas estos increíbles consejos saludables y seguirme en las redes sociales para conocer más recomendaciones de salud. Todos estos consejos sobre la mascarilla del aguacate, tratamientos de belleza y el uso del aguacate para la prevención y tratamiento de las enfermedades lo encontrarás en nuestro libro Soy Sano con la Medicina Natural que tiene 2.000 soluciones naturales para más de 289 enfermedades. Te animo a marcar al 800-777-0707 para más consejos de salud.